Oye, ya llegué, pa' que decía que no, pa' el que habló, y pa' el que lo comentó, aquí estoy yo. Timbero, cuando yo llevo a la rumba, con mis ganas de cantar, Timbero, cuando toca y molestia de muchos por mi voz, mi manera de interpretar, y a la vele, 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 bala. Quieren saber quién soy, de dónde vengo, y me comienzan a criticar. Júzgueme, júzgueme sin cobardía, escucha mi melodía, que yo nací para cantar, Ay júzgueme, júzgueme sin cobalpía, escuchen mi melodía, que yo nací para cantar Yo soy aquel que de niño les cantaba, alegrando las mañanas al compás de un buen tambor Yo soy aquel que cantando sus canciones y enamorando corazones todo el mundo recorrió Yo soy el mismo el que cantaba con sus amigos y marcando su destino el barrio nunca olvidó Yo soy aquel el que suelen criticar, yo le sigo aquí cantando, yo nací para cantar Yo soy aquel el que suelen criticar, yo le sigo aquí cantando, yo nací para cantar Yo soy aquel el que quieren criticar, yo le sigo aquí cantando, yo nací para cantar Yo soy aquel el que suelen criticar, yo le sigo aquí cantando, yo nací para cantar Y mira, yo, yo vengo con melodía, con elegance y con clave, tengo de blanco y de negro Y esa, esa tú no la sabes, tú no la llevas Yo le sigo aquí cantando, yo nací para cantar Mira Romero, mira Romero Mira Rupero, y ahora yo estoy cantando, ahora puerta aquí ventana La gente quiere escucharme, llegó el tambor de La Habana Oye, porque el tambor, el tambor soy yo Cuidado que te кema Yo no soy ciguaraya, pero si todo me va a tumbar Yo no soy ciguaraya, pero si todo me va a tumbar Yo, yo, que tú no sabes quién soy yo Yo no soy ciguaraya, pero si todo me va a tumbar Ay, si a mí no me tumba nada, a mí no me tumba nada Yo no soy ciguaraya, pero si todo me va a tumbar Ay, yo no soy ciguaraya, pero a mí no me tumba nada Yo nací para cantar Oye, si yo soy rumbero natural A mí no me tumba nada Ay, si a mí no me tumba nada Yo nací para cantar Ahora puesta aquí, vente, la que un rumbero va a cantar A mí no me tumba nada Oye, yo no soy ciguaraya Yo nací para cantar Oye, yo soy palo, palo y haya A mí no me tumba nada Y esta es mi música guana Yo nací para cantar La garganta que yo tengo, nadie la logra callar Y en el tono que yo canto Nunca podrás cantar Eso nunca Hay polares, cantares Yo nací para cantar Para cantar Yo nací para cantar Yo nací para cantar